ahí tenemos a varios jóvenes que están ya ingresando ya está subiendo la cuenta doctor Solís, doctor Luis Felipe estamos en 116 vamos a llegar al extremo de que ya no da más full dice que buena convocatoria de verdad 115 estudiantes que lujo, que bien, que bonito lo merece pues también la calidad de nuestro amigo Luis Felipe, un gran profesor de responsabilidad civil de derecho civil, a quien conozco pues hace muchos años también ha generado también todo este impacto, que bien un foro interesante claro que sí, yo pienso que una cátedra de responsabilidad civil y esto tiene a bien digamos esta virtualidad, de proporcionarnos cátedras con docentes invitados que esto le da mucho más lustre y que también le da una calidad y pues el joven estudiante se siente también muy contento por compartir vivencias, ideas conocimientos diversos de docentes invitados en el área que eso creo que es interesante e importante y desde ya mi preciado agradecimiento antelado al doctor Luis Felipe López no, gracias doctor el doctor nos dirá si está ya sí, ya concluí perfecto entonces vamos a habilitar la imagen un minutito al doctor Luis Felipe López León tenemos el gusto jóvenes de presentarlo en esta noche al distinto doctor Luis Felipe López León quien es abogado de la de la Universidad San Marcos igualmente magista en derechos civil y comerciales un docente experto en responsabilidad civil también ha sido docente en la Universidad César Vallejo entonces tenemos este brillante momento de de recibirlo con un caluroso aplauso y quien nos va a tratar de un tema interesantísimo que es todas las dubitaciones con respecto al hecho generador del daño bienvenido doctor Luis Felipe López bien muy amable este doctor este Gerardo Ludeña por la invitación si a este espacio para poder compartir no este un tema muy interesante de hoy más aún no el día de hoy que estamos celebrando el día del maestro que más es haciendo gala justamente de dictar en una de las prestigiosas universidades que tenemos no dentro del país no y también la calidad de ustedes como docente responsabilidad civil no y al doctor también Julio Luis Cossar no grandes académicos no profesores en el área del derecho privado este que vamos a ver no el día de hoy ahora sí ya ingresando a lo que es el tema vamos en primer lugar a darle un panorama general de lo que es el tema de la responsabilidad civil en estricto el juicio de responsabilidad civil para luego irme ya lo más específico lo que vamos a ver el día de hoy no es el hecho generador el hecho generador este es un esquema este es un esquema que se ha presentado para ver cómo es que analizamos el juicio de responsabilidad civil y cómo identificamos los elementos de responsabilidad civil en primer lugar cuando nosotros vemos un tema de responsabilidad civil vamos primero analizar el daño el daño primer elemento la responsabilidad civil tenemos entonces al daño sí pero la pregunta que surge automáticamente es cómo ha surgido el daño porque el daño en términos es el evento no es decir es el efecto algo debió haberle causado algo debió haberlo generado por eso que hablamos de un segundo elemento que es el hecho generador el hecho generador entonces dentro de responsabilidad civil nosotros primero estudiamos al daño el daño como evento el daño como evento y luego tenemos al hecho generador pero dentro del hecho generador nosotros tenemos que la vida humana es una vida concatenada de hechos una vida concatenada de hechos entonces de todos los hechos hay que verificar cuál de ellos han sido las condiciones las condiciones o aquellos que ha sido la causa generadora del daño entonces ¿quién me va a decir que de todos los hechos esta es la causa que genera el daño es la relación de causalidad la relación de causalidad entonces es que va a elevar la categoría de las condiciones a la categoría de causa esta es la causa que genera este daño entonces este es un análisis retrospectivo es porque nosotros primero estudiamos al daño el daño como efecto y luego la causa que la va a generado a través de la aplicación de ciertas teorías no causales que ya ustedes han estudiado en el curso relación de causalidad este es un primer análisis que le hemos llamado bueno ha sido llamado también el profesor que por cierto él es el creador de estas teorías y que nosotros pues lo que hacemos es tratar de transmitir las teorías adoptadas por la doctrina llamamos un análisis material análisis material porque lo que aquí se busca inicialmente es encontrar al sujeto causante material del daño entonces dentro de este análisis material nosotros vamos a encontrar tres elementos de la responsabilidad civil el daño el hecho generador y la relación de causalidad encontramos al causante pero el fin principal de la responsabilidad civil es justamente trasladar el coste económico del daño a una persona que es lo que nosotros llamamos función distributiva hay que distribuir el coste económico generado por el daño a una persona a un sujeto llamado sujeto responsable entonces para eso nosotros nos iremos a un segundo análisis a un segundo análisis que es el análisis de imputabilidad una vez acabado este primer análisis material en la cual encontramos tres elementos de la responsabilidad civil tomamos a un segundo análisis llamado análisis de imputabilidad y ahí encontraremos al cuarto elemento de la responsabilidad civil es el llamado criterio de imputación criterio de imputación dentro del llamado criterio de imputación ahí encontramos dos criterios de imputación marcados en la legislación peruana el criterio subjetivo y el criterio objetivo el criterio subjetivo basado en la culpa la culpa y aquí tenemos como la culpa va a ser el único criterio subjetivo de la responsabilidad civil no el dolo al menos nosotros adoptamos la trilla de que el dolo no está dentro de la responsabilidad civil sino que es una típica función de sancionatoria la encontraremos en la otro tipo de tutelas por ejemplo en la imagen tutela restitutoria ahí encontraremos pues no el dolo pero la culpa si va a ser instricto en la responsabilidad civil al menos con criterio subjetivo el criterio objetivo bueno tenemos el riesgo y la posición de peligro el criterio objetivo basado en el artículo 1969 y el criterio objetivo basado en el artículo 1970 hasta ahí se habrán dado cuenta de que tenemos cuatro elementos de la responsabilidad civil y claro cuando uno empieza a leer la jurisprudencia la jurisprudencia uno empieza a decir cuáles son los elementos de la responsabilidad civil y dicen los elementos de la responsabilidad civil es el año el año la antijuricidad la relación de causalidad y los factores de atribución ¿cierto? cualquier sentencia casatoria que ustedes han leído están esos cuatro elementos entonces cuando ustedes ven este panorama este esquema la pregunta es profesor ¿y dónde está ahí la antijuricidad? o la antijuridicidad ¿dónde está? no lo veo por ningún lado está oculto y es justamente el tema de hoy notas que el tema de hoy doctores es una toma de posición en el derecho nadie tiene la verdad ¿sí? en el derecho nadie te puede decir que mi teoría es la teoría absoluta pues nosotros no creamos principios de derechos son teorías y la que voy a adoptar el día y presentarles el día de hoy es una opción doctrinaria ¿sí? es una opción doctrinaria no es como dije pues ustedes podrán tomar posición o no podrán tomar posición eso es libertad de ustedes pero yo les voy a presentar el día de hoy una serie de fenómenos entonces vemos que imaginemos en un accidente de tránsito tú intentas a una persona pues retorcida entre los fierros ¿no? entonces tú te preguntarás ¿por qué está retorcida en los fierros? por lo que cuando tú ves ahí a la persona muerta tú ves el daño entonces vas a tener que viajar en el pasado viajarás al pasado tratando de reconstruir qué cosa ocasionó ese daño por eso es que el análisis del daño al hecho generador es un típico análisis retrospectivo o llamado expos facto ¿sí? hay que viajar en el pasado a ver qué cosa ha ocurrido entonces ¿quién es ese causante o quién es el causante de ese daño? ¿y quién sería el responsable? con el criterio de imputación nosotros lo que vamos a buscar es el sujeto responsable y el responsable es justamente aquel que asumir el coste económico del daño ahora el responsable hay tres situaciones que nos marca el código civil puede que en algunas situaciones el coste económico se quede en la propia víctima la víctima asume el coste económico nosotros cuando estudiamos la función de la responsabilidad civil veíamos que una de las funciones de la responsabilidad civil era la función de incentivación de actividades a veces era necesario de que la víctima asume el coste económico del daño para así incentivar incentivar el desarrollo tecnológico es lo que proponía el profesor o el profesor Máximo Franzoni y también está dentro de la lectura del profesor Fernández Cruz para incentivar actividades una actividad en la cual estaba pues imaginemos inigeniamente recién desarrollándose si nosotros queremos una actividad desarrollada entonces hay personas que van a tener que asumir el costo y no va a ser la empresa porque yo tengo que justamente incentivar a la empresa entonces la víctima la víctima va a tener que asumir el costo una vez que ya la actividad ha sido desarrollada ya cambiamos el sistema entonces en un principio en el siglo XIX era la culpa pues el único criterio selector de cincela de intereses va a ser el único luego va a aparecer ya el riesgo porque vamos a explicar eso poco a poco entonces la víctima asumiría en principio lo otro es que el responsable sea el propio causante el causante material es el mismo que va a responder se le llama la típica responsabilidad directa la responsabilidad directa y lo otro que quien asuma el costo del daño no sea el causante sino sea otra persona distinta al causante es decir no ha causado el daño pero va a terminar respondiendo económicamente ahí tenemos el derecho del tercero que se llama responsabilidad indirecta responsabilidad vicaria entonces hay tres supuestos del tema de responsabilidad entonces como decíamos es un típico análisis retrospectivo vamos a retroceder el año a retroceder qué cosa lo ha causado qué cosa es el hecho generador entonces la pregunta es profesor usted ha colocado hecho generador qué cosa es el hecho generador y vamos a encontrar que existen dos categorías de hechos en la doctrina dos categorías el hecho ilícito vamos a ver el siguiente el hecho ilícito si ustedes agarran cualquier libro de responsabilidad civil ustedes van a encontrar no como un generador ustedes van a encontrar el hecho ilícito o antijuridicidad o antijuridicidad y como ven ni hecho ilícito ni antijuridicidad están los dos dentro de este análisis de la responsabilidad no está no están como elementos aquí simplemente se hace referencia al hecho generador entonces esas dos categorías de hecho ilícito y antijuridicidad no pueden ser llamadas como elementos de la responsabilidad civil desde nuestra posición es una adopción de posición paso a fundamental vamos entonces a la categorización o la categoría vamos a ver dos categorías aquí la categoría del hecho ilícito y la antijuridicidad porque el hecho ilícito no es un elemento de la responsabilidad civil y porque la antijuridicidad tampoco es un elemento para negarlas ¿cuál es el fundamento? con respecto a la categorización del hecho ilícito ¿cómo nace la categoría del hecho ilícito? el hecho ilícito es entendido como aquel comportamiento humano que dolosa o culposamente causa un daño a otro bien en primer lugar vamos a la época del siglo diecinueve una época preindustrial en la cual todavía no había no había habido la primera ni segunda revolución industrial una época preindustrial agrícola vamos a esa época uno el basamento o la base de la responsabilidad por hecho ilícito tiene un concepto de culpa preindustrial preindustrial la etapa preindustrial la etapa ochocentista como lo llama Gastón Fernández del siglo diecinueve mil ochocientos ¿qué cosa ocurre? la etapa preindustrial en este momento histórico de la responsabilidad civil tiene como función proteger la propiedad ¿sí? la propiedad ¿por qué? porque en una sociedad agrícola ¿sí? ¿qué cosa es signo distintivo de la sociedad en general de esa época? las tierras y si tú al agricultor le destruyes la tierra con la que come vas a tener que indemnizar entonces el eje central de protección del derecho de proteger de protección del derecho en ese momento era la propiedad la propiedad entonces todos los instrumentos legales están enfocados a proteger la propiedad ¿sí? entonces uno de sus institutos para proteger la propiedad era la responsabilidad número dos esta culpa preindustrial culpa preindustrial está anclada sobre la categoría del hecho ilícito ¿sí? cuando ustedes han estudiado acto jurídico ustedes han visto que el acto jurídico es un hecho jurídico ¿no? el hecho jurídico puede ser jurídico o no jurídico el hecho jurídico puede ser natural puede ser humano el hecho jurídico humano puede ser voluntario o involuntario ¿sí? el hecho jurídico humano voluntario puede ser lícito o ilícito lícito entonces ahí estaba la categoría del hecho ilícito ¿por qué? porque justamente esa clasificación partía de otro eje ¿no? que es la voluntad la voluntad del sujeto bueno entonces como características del hecho ilícito tenemos pues que en este momento histórico se dice que no hay responsabilidad civil sin culpa ¿qué es lo que decía? sí no hay responsabilidad civil sin culpa ¿no? entonces el primer gran argumento de esta etapa es que no existe responsabilidad civil sin culpa entonces la culpa viene a ser el criterio selector de tutela de los intereses ¿qué significa esto? que la culpa va a decidir ¿qué intereses merecen ser resarcidos o no resarcidos? entonces la culpa decide cuando se resarse y cuando no se resar una segunda característica es que en la época preindustrial la culpa era el único criterio de imputación segunda característica de esta etapa de la de la que la culpa es el único criterio de imputación no hay otro industrial industrial no hay otro tercera característica la propiedad es el eje de protección del derecho cuarta característica que aquí la responsabilidad civil se enfoca en el agente emisor de la voluntad se forman que la voluntad era el elemento central del derecho hecho jurídico humano voluntario entonces el acto jurídico el contrato hecho jurídico humano voluntario listo la voluntad se enfoca en el agente emisor de la voluntad y quien es este agente emisor de la voluntad el responsable el agente el responsable ¿quién está característica? en la etapa preindustrial no existen las máquinas no existen las máquinas todavía no estamos en la primera y segunda revolución industrial no existían las máquinas y como no existen las máquinas ¿qué cosa va a ocurrir? hay que sancionar hay que sancionar pues se sanciona la gente se sanciona una persona ¿no? porque están enfocándose en el sujeto emisor de la voluntad entonces no te estás concentrando en la víctima sino en el agente que causa el daño por eso que esa responsabilidad civil ochocentista tiene una función sancionatoria la responsabilidad civil en la época preindustrial tiene una función sancionatoria bueno ¿qué sucede? aparecen las máquinas estamos ya en la etapa de la primera revolución industrial aparecen las máquinas entonces ya no se puede explicar todo en términos de culpa la persona imaginemos cae en una caldera hirviente cae en una caldera hirviente ¿quién tiene la culpa? la caldera nadie ¿no? es el aparato que causa el daño pero no puedes imputarle culpa a la máquina ¿no? entonces cuando se produce la industrialización va a pasar algo bien curioso ¿cuál es? primero ¿no? hay un cambio de 180 grados que da la responsabilidad civil ¿cuál es este cambio de 180 grados que se da en la época industrial? que ya no se enfoca en el agente emisor de la voluntad sino que se enfoca en el agente que sufre el daño ¿y quién es el agente que sufre el daño? la víctima el damnificado entonces el sistema ya no empieza a proteger la propiedad porque ahí se llama un sistema patrimonialista el sistema empieza a proteger ¿a quién? al ser humano la vida humana el cambio por eso que hay códigos patrimonialistas pasamos a un código civil humanista en el cual el eje central es la vida humana el ser humano entonces ¿por qué nos enfocábamos en sancionar pues ¿no? al al responsable entonces tenemos que pues hay un cambio de 180 grados de la propiedad civil la cual la propiedad civil ya no se enfoca en la gente que sufre la bruta sino se enfoca en la víctima entonces primer gran cambio ya no se enfoca entonces se enfoca en la víctima el sistema empieza a proteger la vida humana segunda característica es la etapa industrial producto del maquinismo la masificación la industrialización la culpa queda corta para explicar otros fenómenos propios del maquinismo y aparece otro criterio de imputación ¿vale? notese que la culpa estaba arriba la culpa era el único criterio que te decía a ti que intereses deben ser resarcidos y que intereses no deben ser resarcidos la culpa era el elemento central el único criterio de imputación solito estaba arriba ¿qué hace con el cambio de paradigma de la época industrial? baja de baja llano baja y empieza a compartir y da nacimiento a otro criterio de imputación ¿cuál el riesgo? el riesgo entonces va a decir que esa máquina es riesgosa esa actividad tuya es riesgosa con esa actividad tú pones pues o expones al peligro a la gente expones entonces nace un nuevo criterio ¿sí? nace un nuevo criterio el llamado criterio pues de imputación tercero el fin supremo de la sociedad ya no es el patrimonio ya no es defensa del patrimonio ¿cuál es el fin supremo ahora de la sociedad? el fin supremo de la sociedad es la persona humana si la persona humana es el fin supremo de la sociedad ¿qué función esencial debe cumplir la responsabilidad civil? ya no una función sancionatoria porque como dije la función sancionatoria está enfocándose en el agente emitor de la voluntad aquí la función que va a cumplir la responsabilidad civil es una función resarcitoria resarcitoria o indemnizatoria como quiera llamarlo porque de los mismos continuos ¿sí? cumple una función resarcitoria ya no tiene que sancionar habrá otros institutos para sancionarlo la antigua responsabilidad civil sancionaba ahora no la responsabilidad civil ahora cumple una función es la función resarcitoria cuarto cuarta característica de etapa industrial ahora ya no depende de la culpa decidir que tutela merece resarcibilidad o no el nuevo criterio selector de tutela de los intereses para que merezca tutela resarcitoria es la injusticia del daño nace un nuevo criterio selector de tutela de intereses la injusticia del daño y nosotros cuando vemos y estudiamos el daño y cuando vemos los requisitos del daño resarcibles vemos que los requisitos del daño resarcibles aparte de la certeza subsistencia no tenemos la injusticia del daño que también todo es un panorama muy interesante la injusticia del daño es el que vas a ocupar la justamente vas a ocupar el lugar que antes lo ocupaba tiene la culpa y dije la culpa es un criterio más es un criterio más a la par del riesgo entonces ¿quién ocupa el lugar que ocupaba ante la culpa? la injusticia del daño entonces habla de daño es injusto la injusticia del daño y en Italia se ha hablado un montón de la injusticia del daño entonces la injusticia del daño va a definir qué intereses es merecedor de tutelas y de protección por parte de los organismos jurídicos profesor ¿qué cosa es la injusticia del daño? son aquellos daños que se producen con una ausencia de justificación tipificada por el ordenamiento jurídico es decir son taxativos ¿y dónde están esos daños justificados? esos daños justificados están en el artículo 1971 que se le llama supuestos de irresponsabilidad que establecen justamente y taxativamente cuáles son los supuestos en los cuales a pesar de que haya daño hay una justificación para cometerlos esa justificación para cometerlos genera su falta de resarcibilidad ¿y dónde están los daños resarcibles? los daños resarcibles están en el artículo 1969 y 1970 ¿qué profesor? pero si en 1971 dice y señala pues no que no se es responsable ¿no? por esos tres criterios legítima defensa ejercicio real de un derecho y estado necesidad pero ¿hay otras? no si habrá otras tendrá que ser creado por ley si hay daños justificados entonces los daños injustificados también debe haber una categoría debe haber una relación no yo no necesito una relación de daños injustificados no se necesita lo único que se requiere es que se tipifique cuáles son aquellos daños que sí merecen ser justificados y por tanto no merece usted la historia todo lo que no está dentro del artículo 1971 son daños injustificados son daños injustificados entonces yo no necesito pues una categoría de daños una categoría de 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 tipos de daños están en el artículo 1969 el artículo 1970 y cómo juega el artículo 1971 con el 1969 y 1960 es que el principio de tipicidad del año que no es resarcible se encuentra consagrado en el artículo 1961 por oposición por oposición si no te encuentras dentro de este artículo el principio general de resarcibilidad están fundadas por atipicidad del daño resarcible reguladas en estas dos cláusulas generales del artículo 1969 y 1970 ambas cláusulas de igual valor ¿sí? igual valor de ahí nace pues ¿no? la la famosa injusticia del año profesor resumiendo entonces ¿cuál puede ser la gran discusión de esta primera parte? ¿sí? que se abandona la categoría de hecho ilícito ¿sí? de hecho ilícito y por tanto la categoría de hecho ilícito se enfoca en una responsabilidad civil preindustrial ¿sí? preindustrial por eso es que nosotros y ahí viene el punto número dos con estos argumentos negamos negación de la categoría del hecho ilícito la negación se da por la evolución histórica en la responsabilidad civil por eso es que ya no se puede sostener que existe la categoría de hecho ilícito sacamos entonces el hecho ilícito como elemento punto número tres la antijuridicidad o la antijuridicidad a lo mismo la antijuridicidad ¿qué cosa es la antijuridicidad que también puede ser pues catalogado como hecho generador? en términos conceptuales la antijuridicidad ¿sí? es la actuación contraria a derecho ¿sí? es la actuación contraria a derecho es una actuación contra jure contra jure entonces la antijuridicidad se va a evaluar desde la perspectiva del agente emisor de la voluntad ¿sí? porque justamente quien hace la acción contraria el agente emisor de la voluntad ¿sí? ¿por qué? ¿de quién está haciendo la actuación humana contra derecho ¿quién es el que hace la acción humana contra derecho? ¿la víctima? no ¿no? justamente quien hace la actuación contraria a derecho es justamente el causante o el sujeto responsable sobre el que recae la antijuridicidad ¿y nosotros qué hemos dicho en un primer momento? hemos dicho de que hay un cambio de paradigma que se pasa de la propiedad a la protección de la persona entonces ¿por qué de nuevo reincides en evaluar al agente emisor de la voluntad? cuando la responsabilidad civil ya no tiene una función sancionatoria entonces existen dos actuaciones humanas contrarias ¿cuáles son esas dos actuaciones humanas contrarias? ahí tenemos la antijuridicidad objetiva y la antijuridicidad subjetiva ¿qué cosa es la antijuridicidad objetiva? aquí se evalúa sólo el resultado ¿sí? el resultado entre el acto humano realizado y la norma jurídica violada entonces se trata de contrastar y apreciar la violación del ordenamiento en su aspecto extrínseco ¿extrínseco a qué? extrínseco pues a la voluntad humana por lo cual pues resulta adecuado prescindir la conducta de la gente no me interesa la conducta de la gente me interesa el resultado de la gente que causa el daño ejemplo un resultado dañoso un resultado dañoso aunque el sujeto que lo haya practicado haya carecido de voluntad o haya obrado sin culpabilidad por ejemplo el caso del enajenado mental enajenado mental enajenado mental no me interesa me interesa el resultado no me interesa cómo ha sido la conducta de la gente en cambio la antijuricidad subjetiva si se entiende si como aquella que es el resultado dañoso que se presenta entre un hecho voluntario y consciente que ocasiona un daño no querido por el sistema jurídico es decir aquí se analiza la conducta de la gente emisor de la voluntad entonces si yo evalúo la conducta de la gente emisor de la voluntad desde la perspectiva que estoy hablando ¿qué cosa estoy evaluando? estoy evaluando la perspectiva del causante entonces ¿qué significa evaluar conducta? si yo evalúo la conducta de la gente emisor justamente sigo hablando del hecho ilícito voy a seguir insistiendo en la categoría de hecho ilícito entonces primera característica se evalúa el comportamiento de un sujeto en la antijuridad subjetiva se evalúa el comportamiento segunda ¿quién es este sujeto? el sujeto causante o responsable tercera característica de la antijuridad subjetiva se evalúan aspectos intrínsecos ya no extrínsecos como la antijuridad objetiva sino intrínsecos es decir ¿por qué el sujeto ha tenido que comportarse de esa manera? culpa culpa se dice entonces que la antijuridad subjetiva ha tenido pues es una categoría de hecho ilícito es una categoría de hecho ilícito un jurista italiano un jurista italiano y vamos al punto número 4 dice justamente en esta segunda etapa de la etapa industrial inicio de la etapa industrial donde hay una desvalorización de la culpa pues de la culpa omnicomprensiva preindustrial donde la culpa ya no cumple ningún rol solo reconocerse a la culpa ¿no? como un criterio de imputación más a la par del riesgo a la par del riesgo aparece un jurista italiano Renato Micho que postula algo interesante es más Renato Micho pues dice pues no pues cómo abandonar la categoría de hecho ilícito cómo abandonarla entonces él todavía va a tratar sí va a tratar resistirse a creer que el hecho ilícito todavía funciona él dice el hecho ilícito todavía funciona entonces para él es importante reconocer que se deben analizar los aspectos extrínsecos o intrínsecos de la conducta humana entonces Micho va a decir el criterio de valoración el criterio de valoración de cuándo se debe enfocarse en la conducta o en el resultado para saber si estamos ante una antijuricidad de tipo objetiva o subjetiva qué cosa es lo que va a ser nicho para decir que estamos frente a una antijuricidad objetiva o subjetiva dice el hecho ilícito es importante entonces hay que entrar a valorar la conducta del sujeto para poder establecer si estamos frente a un hecho o un acto antijurídico objetivo o subjetivo ¿por qué? porque la antijuricidad subjetiva está metida a la categoría de derecho ilícito que es lo que vamos a ver por tanto él dice Renate Micho un momentito un momentito ¿por qué vas a descartar la categoría de derecho ilícito? ¿por qué vas a descartar la categoría? ¿cómo se comportó el sujeto? dice para saber si estamos ante una antijuricidad subjetiva o subjetiva dice para tal fin establece que la calificación o la configuración de un tipo o de otro tipo es decir de antijuricidad objetiva o subjetiva dice va a depender de la naturaleza de la norma violada dice Renato va a depender de la naturaleza de la norma violada y aquí vamos a tener dos tipos de norma dice Renato las normas prohibitivas y las normas permisivas prescriptivas las normas prohibitivas prohibitivas es una norma prohibitiva de derecho es una norma mandatoria que generalmente establece conductas prohibitivas es decir en la norma te dice o indica no no hagas esto no realices esto no hagas lo otro entonces la antijuricidad se configura por la sola violación de la norma entonces tenemos una norma que dice no fumar no fumar y fumamos antijuricidad objetiva si la norma dice no celulares ya hay celulares antijuricidad objetiva en esta antijuricidad objetiva no interesa la conducta del sujeto solamente importa el aspecto extrínseco de la conducta y el resultado entonces para nicho donde se encuentra la antijuricidad objetiva en las normas prohibitivas ahí está la antijuricidad objetiva dice renato normas permisivas prescriptivas que pasa en una norma prescriptiva o permisiva de derecho son normas de carácter instructivo de carácter orientativo establecen estas normas pues como los sujetos deben comportarse entonces el postulado el postulado de la norma ya no es una prohibición aquí el postulado de la norma sería si haces una determinada conducta debes realizarla de cierto modo si vas a realizar determinada conducta realízala de cierto modo entonces en este segundo escenario lo que se está valorando es el proceso psicológico y ético formado por el sujeto ¿qué sujeto? el culpable el culpable concepto ochocentista de nuevo seguimos en el proceso psicológico y ético formado por el sujeto sujeto culpable seguimos analizando el culpable concepto ochocentista como hemos dicho preindustrial por eso se habla de conducta de disvalor de disvalor acá debe analizarse entonces el aspecto intrínseco del sujeto si eso es verdad si eso es verdad entonces acá debemos hallar la culpa del agente emisor de la voluntad entonces esta tesis disfrazada pues trata de salvar la categoría del hecho ilícito sin embargo ¿cuál es el problema aplicativo de esta segunda tesis? el problema central de esta tesis el problema central desde el punto de vista aplicativo es que el código civil peruano no existe la categoría de hecho ilícito ni la categoría de la antijuridicidad el BGB alemán no necesita la antijuridicidad en Francia no hay una prescripción general al hecho ilícito entonces como algunos tratados manuales tratan de imponer que hay que evaluar la antijuridicidad que hay que evaluar la ilicitud del acto ¿por qué insistir en esas categorías? lo que interesa en primer lugar es que ni el hecho ilícito ni la antijuridicidad pueden ser sinónimas de la categoría neutra por eso que nosotros hemos creado una categoría neutra ¿y cuál es esa categoría neutra que no es ni hecho ilícito ni antijuridicidad? lo hemos llamado hecho generador ¿sí? lo hemos llamado hecho generador ¿por qué categoría neutra? porque el hecho generador es el hecho en realidad que produce el daño ¿qué produce el daño? es así como ¿no? ya no lo vamos a llamar hecho ilícito ni antijuridicidad sino una categoría neutra llamado hecho generador hecho generador ahora si ya vimos que la antijuridicidad no es elemento que la ilicitud no es elemento parece importante entonces partiendo de un esquema conceptual es un esquema conceptual y es una toma de posición señalar que puede haber la combinación de ambas ¿sí? la combinación de ambas instituciones entonces tú puedes tener una categoría de antijuridicidad y hecho ilícito si lo juntas puedes crear la categoría de hecho antijurídico que estamos viendo aquí la categoría de hecho antijurídico y la categoría de hecho no antijurídicos porque todavía conceptualmente se puede juntar se puede juntar entonces este interesante ejercicio resulta ¿no? para nosotros poder construir una categoría en función a la noción de antijuridicidad ¿no? en función ¿no? al supuesto de la responsabilidad civil ¿no? ¿qué son hechos antijurídicos y qué son hechos no antijurídicos? vamos entonces al primero ¿qué cosas son hechos antijurídicos? y ahí tenemos tres el hecho ilícito el hecho abusivo y el hecho excesivo y los hechos no antijurídicos tenemos los hechos dañosos justificados el hecho neutro y el hecho nocivo vamos entonces al primero que la característica a diferencia de uno de otro es que los hechos antijurídicos sí merecen ¿sí? una tutela resarcitoria o sea son resarcibles mientras que los hechos no antijurídicos por regla general no generan resarcimiento pero por excepción sí van a generarlo que vamos a verlo en un momento ¿qué cosa es un hecho ilícito? bueno ya veníamos explicando por su propia naturaleza es aquel hecho pues que genera responsabilidad y por tanto resarcimiento resarcimiento ¿qué cosa es un hecho abusivo? es una segunda categoría del hecho antijurídico como concepto omnicomprensivo ¿no? del hecho abusivo es aquel que es realizado de forma antifuncional antifuncional y este ejercicio antifuncional genera un resultado dañoso por ejemplo una ruptura injustificada de las tratativas ¿qué pasa en la ruptura injustificada de las tratativas? yo tengo pues ¿no? el derecho de vincularme libremente con quien sea ¿sí? con quien yo quiera pero este ejercicio de vincularme con quien yo quiera no lo puedo ejercer de manera abusiva ¿sí? no lo puedo ejercer de manera abusiva generando una falsa expectativa en la otra parte ¿no? entonces si yo lo genero de esa forma interrumpo injustificadamente las tratativas y causo un daño en la esfera contraria entonces si causo un daño ese daño tendrá que ser resarcido ¿eh? resarcido entonces el hecho abusivo se enfoca en un hecho de responsabilidad particular enfocado desde el punto de vista del abuso del derecho tercero hecho excesivo hecho excesivo es aquel hecho ¿no? que en su ejercicio ocasiona un daño mayor al permitido ¿eh? un daño mayor al permitido imaginemos ¿no? imagínense que tú eres un taxista ¿no? un taxista y el carro es el único medio de subsistencia que tiene eres taxista y el carro es tu único medio de subsistencia entonces si el taxista pues no taxea no come no come ¿eh? pero imaginemos que él tiene una deuda con el banco azteca el banco azteca una deuda ¿qué va a hacer el banco? bueno el banco tiene dos alternativas ¿no? el banco tiene dos alternativas es más es acorde a derecho ¿no? puede escoger la alternativa menos gravosa o puede escoger la alternativa más gravosa entonces para un taxista ¿eh? para un taxista ¿qué es peor? ¿una medida con anotación e inscripción o una medida cautelar de captura de vehículo? nótese que el banco tiene esas dos medidas tiene esas dos alternativas obvio pues que la situación peor es que le quiten el auto al taxista mediante un embargo de captura de vehículo entonces como el peruano es malvado y dice ah yo te voy a dejar sin trabajar ¿qué hace? dentro entre dos medidas igualmente válidas escoge la más gravosa hecho excesivo ¿eh? escoge la más gravosa otro ejemplo de medidas gravosas usted ya pues el derecho penal lo conoce ¿no? derecho penal que es el tema de la detención preliminar o la prisión preventiva ¿no? y la más gravosa fue la prisión preventiva entonces el hecho excesivo ¿sí? implica que entre dos alternativas escoges la más gravosa ¿eh? escogiste la más gravosa ¿no? entonces ¿cuál es la gran confusión de esto? que el hecho ilícito como el hecho abusivo así como el hecho ¿sí? excesivo genera responsabilidad ¿sí? responsabilidad pero también hay hechos no antijurídicos ¿sí? no antijurídicos ¿cuáles son hechos no antijurídicos? tenemos ahí el hecho dañoso justificado el hecho neutro y el hecho nocivo el hecho dañoso justificado nótese que el hecho no antijurídico no genera resarcimiento por regla general por excepción sí lo va a hacer entonces el hecho dañoso justificado ¿no? es aquel evento pues que encuentra una justificación típica típica y si es típica ¿en dónde está? en la norma ¿no? por el cual pues me habilita la norma a cometer el daño el cual no genera responsabilidad no genera resarcimiento entonces el ejemplo de un hecho dañoso justificado está en el artículo 1971 bueno ejercicio arreglado de un derecho legítima defensa y estado de necesidad luego tenemos el hecho neutro ¿sí? el hecho neutro ¿qué cosa se dice? se dice pues positivo con negativo se resta se contraponen se neutralizan entonces existen pues comportamientos humanos que no están sujetos a ningún juicio de valor ¿ok? no son ni antijurídicos ni están en la posibilidad de ser catalogados como hecho jurídico pero existe la potencialidad de causar un daño existe la posibilidad de generar un hecho antijurídico vamos a ver dos ejemplos el primer ejemplo si ustedes han ido a Miraflores si han ido a Miraflores y han visto en la calle pues estos scooters a batería se han visto no han salido los scooters antes andaba los scooters uno andaba arrastrando ahora ya no ahora hay scooter a batería ¿y qué pasó? bueno el año pasado ustedes han visto por noticiero en el 2019 una señora pues salía del banco y como el banco está metido ¿no? donde había pues un muro había un muro pues tú no veías pues de dónde venían qué persona venía de izquierda a la derecha entonces no podía ver quién venía del otro lado justo cuando va a llegar ¿sí? a la calzada alguien pasa raudamente con este scooter y justo se la llevó de encuentro entonces la actividad del scooter ¿sí? la actividad del scooter es irrelevante al hecho jurídico es irrelevante pero tiene la potencialidad de causar daño manejar un vehículo no tiene relevancia manejar un vehículo no tiene relevancia es irrelevante para el derecho pero tiene la potencialidad de causar un daño va a causar un daño entonces si yo manejo tranquilito pues voy a 30 kilómetros por hora cada esquina voy tocando claxon ¿no? estoy incluso en el tercer carril incluso el policía me toma fotos por lenteja por lenteja me toma pues dos horas llegar pues ¿no? a mi domicilio que normalmente lo haría en 20 minutos entonces dos horas llegar a mi destino entonces es algo irrelevante ¿cierto? no voy a ocasionar daño a nadie pero ¿qué pasa si estoy apurado? estoy manejando de noche necesito llegar a mi casa y voy a 180 no puedo ocasionar daño es la potencialidad de causar daño otro ejemplo no sé si ustedes han visto o habrán visto que en la avenida Bolívar Bolívar con universitaria frente a la católica había una caseta de telefónica antes había este había este tema de teléfono público antes en la época en la cual yo era estudiante había teléfono público entonces en toda la curva entre universitaria y Bolívar había una caseta telefónica en la cual uno iba y decía más bueno ¿qué cosa había pasado? la curva es un poco abierta es un poco abierta entonces cuando los carros hacen competencia justo estaba ahí la 87 que es un carro grande pues rojo que corría en competencia con una cúster y en la curva trató de ganarme ¿y qué pasó? la persona que estaba hablando en la caseta fue su última llamada fue su última llamada luego pusieron nuevamente la caseta nuevamente la caseta en ese lugar pero ya nadie llamaba ya nadie llamaba tuvieron que retirarla al fin a cada telefónico lo retiró porque ya nadie llamaba entonces ¿cuál es la gracia del hecho neutro? que no tiene valoración jurídica pero tiene la potencialidad de causar un daño son hechos admitidos por el ordenamiento tolerados por el ordenamiento pero existe la potencialidad de causar un daño tenemos el tercero el hecho nocivo ¿sí? el hecho nocivo es aquel hecho en su ejercicio funcional lleva inmerso un resultado dañoso no querido mira lleva inmerso un resultado dañoso no querido pero necesario nadie nadie quiere que ocurra pero tiene que ocurrir le dice profesor pero que terrible es eso ¿por qué tiene que ocurrir? entonces ejemplo aquí todavía ustedes tienen sus casas ¿cierto? entonces tú sabes que antes las personas les gustaba pues plantar árboles ¿no? plantar árboles entonces tú al árbol no tienes que ir cortándolo de cierta forma para que vaya creciendo derecho derechito así como ustedes cuando estudian bueno derechito no hay que estudiar derechito pero pero bueno pues como es flojo egoísta ¿no? entonces corta lo que pueden cortar ¿no? entonces el árbol va creciendo torcido ¿qué pasa? si el árbol está torcido y pesa bastante ¿qué cosa normalmente va a ocurrir que el árbol se cae? ¿qué sucede en las relaciones de vecindad? tú ves que en tu jardín se está asomando un árbol se está asomando un árbol se asoma de tal forma que está en peligro de caerse entonces ¿qué haces? artículo 959 del código civil ¿qué señala el artículo 959 del código civil? da una lectura en 959 dice el propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de las propiedades vecinas que eviten o conjuren un peligro actual o inminente pero se le indemnizará por los daños y perjuicios causados se le indemnizará por los daños y perjuicios causados entonces ¿qué pasa con el vecino? entras vas con tu sierra y cortas mismo masacre en Tejabás y cortas listo el propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de propiedades vecinas que eviten o conjuren un peligro actual o inminente entonces el árbol va a caer en mi casa ¿qué hago? voy y lo corto pero ¿qué dice la norma? pero se le indemnizará al vecino por los daños ocasionados por eso les dije que es un hecho dañoso no querido pero necesario entonces en este caso doctores ni hecho dañoso justificado ni hecho dañoso justificado ni hecho neutro generan responsabilidad civil el hecho nocivo por ser necesario excepcionalmente genera responsabilidad civil existe un instituto que es parecido al artículo 959 ¿sí? que es el tercer numeral del artículo 1971 1971 numeral 3 nos va a decir que en la pérdida de destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente producidos en estado de necesidad que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado la prueba de la pérdida de destrucción o deterioro del bien es el cargo del liberado del peligro entonces si tú lees ahí dicen que es un peligro inminente que se produce en estado de necesidad ¿y qué es estado de necesidad? ¿en qué se parece ese tercer numeral con el artículo 959? se refiere al mismo supuesto ¿sí? al mismo supuesto al mismo supuesto de hecho pero las consecuencias jurídicas son distintas ¿por qué? porque en el estado de necesidad yo me valgo de un bien ajeno para poder conjurar el estado de necesidad ¿sí? ¿y qué pasa en el acto provisorio del 959? que también es un estado de necesidad pero que sí genera responsabilidad civil mientras que el numeral 3 del 1971 es un supuesto de irresponsabilidad ¿qué pasó ahí entonces? Gastón Fernández Cruz el maestro que me enseñó responsabilidad sí plantea que el estado de necesidad debe salir del artículo 1971 de las categorías de los daños justificados debería salir ¿por qué? si yo tengo un bien de mayor valor y decido destruir el bien imaginemos de la doctora Pajuelo ¿qué va a ocurrir? no se va a generar responsabilidad civil con lo cual se está procediendo un supuesto de confiscación privada ¿no? en los casos de relación de vecindad ¿sí? en los casos de relación de vecindad el sistema te dice que te has aprovechado ¿sí? tuviste que cometer un hecho de tal magnitud bueno pues te viste beneficiado ¿sí? y no perjudiques a la otra persona si perjudicas a la otra persona pues restablecelo al estado anterior los resarcimientos en cambio en el estado de necesidad en el estado de necesidad bueno pues tú te aprovechaste se decía agarré para salvar mi bien mayor agarré el bien de la doctora te aprovechaste te salvaste ok te felicito te felicito no vas a resarcir que es el mil novecientos treinta y uno es eso tres la pregunta es el estado de necesidad no es así entonces desde la perspectiva crítica lo que dice Gaspó Fernández ese numeral debe salir debe salir entonces autores ¿qué hemos visto el día de hoy? para resumir todo ¿qué hemos visto? el hecho generador ¿sí? el hecho generador desde la perspectiva ¿sí? el hecho generador desde la perspectiva de lo que hemos tratado el día de hoy se da a través de un análisis retrospectivo o sea el análisis es retrospectivo yo veo al daño veo al muerto y lo que tengo que ver es qué cosa ha pasado ¿cierto? qué cosa ha ocurrido entonces nosotros deberíamos empezar primero estudiando lo que es el daño luego con el hecho generador el hecho generador y además aquel que conecta entre el daño y el hecho generador que es la relación de causalidad la relación de causalidad entonces la pregunta es profesor ¿qué cosa es el hecho generador? buena pregunta ¿qué cosa es el hecho generador? como dije ¿no? tú vas a encontrar tú vas a leer cualquier libro de responsabilidad civil y vas a ver que existe la ilicitud la antijuricidad como elemento constitutivo de la responsabilidad civil vas a leer una sentencia casatoria que te va a decir que los cuatro elementos de la responsabilidad civil es daño antijuricidad o ilicitud te va a decir así relación de causalidad y factores de solución entonces ¿qué cosa es el hecho generador? nosotros y lo he explicado ¿sí? he explicado ¿qué cosa es la categoría del hecho ilícito? la categoría del hecho ilícito y hemos dicho pues que en la sociedad ochocentista preindustrial agrícola ¿no? agrícola donde la culpa es omnicomprensiva ¿por qué se dice que la culpa es omnicomprensiva? porque se decía que no hay responsabilidad civil sin culpa la culpa es del único criterio selector de la de interés ¿no? el único criterio entonces la culpa es la que decide que se rezarse y que no se rezarse ¿no? además en esta etapa preindustrial el eje central de protección es la propiedad y la responsabilidad civil se enfoca desde el agente emisor de la conducta ¿no? y como decíamos tiene una función de sanción entonces cuando se produce el cambio de 180 grados y nos enfocamos ahora desde la perspectiva de la víctima suceden grandes cambios y el primer gran cambio es el producto de la industrialización de la primera y segunda revolución industrial el maquinismo ¿no? entonces van apareciendo situaciones que no pueden ser explicadas en función a la culpa con lo cual aparece otro criterio de imputación ¿cuál es ese otro criterio de imputación? el riesgo ¿eh? el riesgo recuerden que en la etapa preindustrial había un único criterio de imputación la culpa en la sociedad moderna aparece el riesgo número dos la culpa deja de ser el criterio selector de tutela de intereses ahora ese rol lo asume la injusticia del daño número tres como ahora ya no nos encontramos en el agente emisor de la voluntad ¿sí? nos enfocamos en la víctima ¿no? entonces la responsabilidad civil ya no tiene una función sancionatoria sino una función resarcitoria entonces claros hasta aquí primero la culpa deja de ser criterio selector de tutela de los intereses para dejar el pase a la injusticia del año dos la culpa ya no es el único criterio de imputación aparece el riesgo tres ya no lo evalúo desde el agente emisor de la voluntad sino lo evalúo desde la perspectiva de la víctima cuatro la responsabilidad civil ya no cumple una función sancionatoria sino una función resarcitoria con estos argumentos hemos negado la existencia del hecho ilícito la antijuricidad ¿qué es la antijuricidad? es la actuación humana contraria a derecho es una actuación contra yus y la antijuricidad debe ser catalogada de dos maneras la objetiva y la subjetiva la antijuricidad objetiva número uno yo me voy a concentrar en el resultado número dos no me interesa la conducta del agente emisor de la voluntad tres me voy a concentrar en aspectos extrínseco aparece una segunda noción de antijuricidad la llamada antijuricidad subjetiva en la antijuricidad subjetiva yo me voy a enfocar en el aspecto volitivo del agente o del sujeto en el agente emisor de la voluntad y si yo me enfoco en el aspecto volitivo en la intencionalidad en el querer como juicio de reprobabilidad como reproche social en el fondo ¿qué cosa estoy haciendo? estoy valorando una conducta que es igual a la culpa y si es hablar de culpa una conducta de disvalor porque la culpa era consideración la conducta de disvalor ¿no? que atiende a elementos ya no extrínsecos sino a elementos intrínsecos ¿por qué? porque la antijuricidad subjetiva no es otra cosa que hablar de la categoría del hecho yiso pero no solamente es eso no solamente es eso porque en Italia Renato Micho Renato Micho dice oye no seas malvado no me chotees la categoría del hecho ilícito porque todavía puede servir y para que bajo su perspectiva sirva la categoría del hecho ilícito plantea que esta antijuricidad pueda ser planteada en dos momentos y va a depender del tipo de norma afectada entonces el tipo de norma afectada la norma puede ser prohibitiva prohibitiva establece una prohibición de carácter mandatorio de carácter mandatorio es decir no hagas esto no manejar ebrio no fumar ¿no? y si yo verifico esto estamos frente a una antijuricidad objetiva en cambio la norma prescriptiva o la norma permisiva es lo mismo establece un mandato de comportamiento pero acá interesa la conducta del sujeto otra vez ¿no? si te interesa la conducta del sujeto nuevamente si te interesa la conducta del sujeto si interesa el comportamiento o sea el ámbito intrínseco del sujeto entonces seguimos hablando de culpa ¿por qué? porque toda conducta me lleva a hablar de culpa y si yo hablo de culpa en el fondo estoy hablando desde el punto de vista de la gente emisor de la voluntad ¿y qué es eso? hecho ilícito hecho ilícito entonces uno la categoría de hecho ilícito ¿está recogida en el Perú? no dos la antijuricidad ¿está recogida como categoría en el código civil peruano? no descartada el doctor Gastón Fernández te va a decir que se puede mezclar las categorías conceptualmente la antijuricidad y la categoría del hecho ilícito con lo cual nos va a recrear dos tipos de hecho el hecho antijurídico y el hecho no antijurídico dentro del hecho antijurídico ¿cuál es la principal característica? el hecho antijurídico genera resarcimiento que no es otra cosa pues de hablar que hablar de responsabilidad civil entonces el hecho ilícito es aquel que actúa con culpa ¿no? es el hecho generador de responsabilidad civil el hecho abusivo ¿no? es emplear de manera abusiva antifuncional un derecho y eso va a generar ¿qué cosa? resarcimiento y hecho excesivo entre dos medidas escojo la más gravosa si estoy en cualquiera de estos tres se va a generar resarcimiento y entonces estamos pues ante supuestos de responsabilidad por otro lado tenemos los hechos no antijurídicos ¿no? no antijurídicos y por lo tanto en principio prima facie no no debería generar responsabilidad civil entonces ahí tenemos el hecho jurídico dañoso el hecho dañoso justificado ¿qué implica? el ordenamiento establece de manera taxativa típica supuestos en los cuales el daño está justificado artículo 1971 ¿sí? que son los típicos supuestos de responsabilidad luego tenemos el hecho neutro este hecho no es relevante en sí mismo pero tiene una característica tiene la potencialidad de causar daño entonces manejar un scooter una bicicleta un auto ir a correr ir a estudiar ir al gimnasio son actividades que para el ordenamiento le da igual ¿no? pero tienen la potencialidad de causar o cometer un daño y luego tenemos el hecho nocivo ¿qué es el hecho nocivo? es aquel hecho dañoso pues no querido pero necesario ¿sí? no se quiere pero necesariamente se tiene que dar ¿no? ¿y cuál es la consecuencia de ello? excepcionalmente en este caso particular debe generar resarcimiento más ilegal estamos hablando de relaciones de vecindad que le hemos visto en el artículo 959 ¿sí? por tanto autores la antijuricidad como el hecho ¿sí? ilícito no son categorías que están recogidas en el código civil y por lo tanto no son elementos propios de la responsabilidad civil por eso es preferible una categoría neutra y la que hemos llamado nosotros hecho generador ¿y qué es el hecho generador? es aquel hecho que está en la aptitud de producir un daño bueno autores espero haberles generado más dudas que respuestas porque esas dudas se van y se pueden materializar en un tema de tesis un tema de investigación entre estas dos posiciones ¿no? de si ver si la antijuricidad es o no pues un elemento de responsabilidad civil yo he tratado de dar solamente una posición desde el punto de vista de la doctrina de la doctora de Fernando Fernández Cruz y partiendo de la teoría de Renato Micho bueno espero este no haber este como dije ¿no? aportado siquiera un grano de arena ¿no? en este tema de la responsabilidad civil como es el hecho generador gracias entonces muchas gracias doctor y felipe muchas gracias ahora pasamos al espacio de algunas preguntas alguno que quiere hacer alguna pregunta por favor tiene uso de la palabra así en forma ordenada doctor buenas noches Lazo Noriega doctor sí buenas noches ¿qué tal? sí como está antes de preguntarle quisiera felicitarle por la exposición la verdad que estuvo bien entretenida y bien práctica su exposición ¿no? le felicito doctor y le agradezco también bueno a mi pregunta concreta hay una parte que al inicio de la exposición doctor usted dice no hay responsabilidad civil sin culpa eso lo mencionó al inicio cuando hacía los antecedentes de la responsabilidad civil me parece sí hacía sí entonces esa frase me hace acordar a una página del libro de Espinosa Espinosa que a su vez evoca una frase de José Saramago la cual dice no es necesario tener culpa para ser culpable yo creo que y esa frase aplica muy bien cuando estamos ante el sistema de responsabilidad objetivo cuando cuando se hace una abstracción de la culpa como dice el doctor Lizarro Taboada para únicamente verificar si se está ante una actividad riesgosa que de realizarse un daño ya queda irrelevante la culpa suficiente con que esa actividad sea riesgosa ¿no? me parece preciso hacer ese comentario ¿no? bien a ver respecto al tema de la pregunta cuando yo he mencionado que no hay responsabilidad sin culpa es porque la culpa era el único criterio el único criterio que te decía a ti que tutelas merecen resarcimiento y que tutelas no merecen resarcimiento si el sujeto cometía la culpa responde el sujeto no tenía culpa no responde no resarse pero estamos hablando del siglo XIX claro o sea son los inicios como usted dice ¿no? la etapa preindustrial todo estaba basada en la culpa claro todo estaba basada la culpa dejó de ser elemento central la propiedad dejó de ser el elemento central y ahora es el ser humano sí justamente doctor justamente doctor permítame comentarle que eso también es lo que menciona el doctor Espinosa Espinosa en su libro justamente el riesgo creado esa figura como nace con el adelanto de la tecnología y un ejemplo es la revolución industrial pues como usted dice ¿no? así es bueno doctor una última pregunta y esto ya es más o menos para tener idea de cómo es que se maneja este tema en las en las arenas judiciales como dicen los abogados ¿no? digamos que estamos ante un informe oral ¿a usted no le ha pasado doctor que cuando uno se refiere a la palabra antijuridicidad o es antijuridicidad ¿no ha habido una corrección o es un manejo que no tiene mayor relevancia ¿no? porque yo he visto que hay jueces superiores que sí son bien estrictos hacen preguntas quieren que están en examen de pregrado a veces ¿no? no, no, no no hay ninguna precisión da lo mismo da lo mismo e incluso lo tomo también como sinónimo resarcimiento reparación e indemnización como sinónimos porque el código civil los trata así los trata así por un lugar vas a encontrar resarcimiento y por otro lado vas a encontrar indemnización claro son sinónimos para el código civil es así claro que conceptualmente puedes encontrar diferencias pero lo mismo sinónimamente ya doctor muchas gracias por su explicación gracias profesor sevilla tenorio ¿puedo hacerle una pregunta? sí claro muy bien adelante profe ¿qué tal? primero felicitarlo por su ponencia justamente para acotar un poco antes de la pregunta claro en realidad el acto ilícito no está regulado en el código civil de 1984 pero sí estaba regulado en el código de 1852 y de 1936 donde regulaba la figura del acto ilícito y todo eso y bueno eso creo que ha sido una interpretación que ha seguido el código de 1984 aunque el legislador no tuvo la intención porque no la ha regulado en ningún momento bueno a pesar de la ponencia que quisiera pedir el favor de que usted pueda aclarar ese tema o ese pensamiento estándar que tenemos todos de que debido a la teoría de Guido Calabresi y Giuseppe Monateri sobre las capacidades de prevención podría usted explicar el tema de por qué no todos los accidentes de tránsito deberían ser bajo la cláusula de responsabilidad objetiva sino también subjetiva por favor ah bueno gracias por tu pregunta Paolo bien a ver lo has dicho ¿por qué el código civil del 52 y del 36 manejaban todavía la categoría de hecho ilícito? tú lo has dicho 1852 siglo XIX siglo 800 es decir el código civil era un código patrimonialista el código civil 36 era un código eminentemente patrimonialista el fundamento estaba basado en la propiedad la propiedad era el eje central de protección de las relaciones jurídicas todas las demás instituciones del derecho giraban en torno a la propiedad en torno a la propiedad eso cambia de paradigma con el código 1884 en la cual la propiedad deja de ser el elemento central de las relaciones jurídicas y va a ser el ser humano por eso es que se abandona la categoría del hecho jurídico el hecho jurídico entonces no es no es la ilicitud no es un elemento de responsabilidad ahora el otro punto que mencionas que si la asociente de tránsito es un criterio subjetivo es un criterio objetivo lo que se sabe es que tenemos un marco general que es el tema de la ¿cómo se llama? de la ley general de tránsito es justamente la que ha malogrado el sistema porque la ley general de tránsito se dice que la responsabilidad civil por accidente de tránsito debe ser objetiva pero ¿por qué debe ser objetiva? si la responsabilidad civil en el tema de accidentes de tránsito eminentemente se analiza desde el punto de vista subjetivo porque nosotros basamos en que la función de la responsabilidad civil es una función de prevención general ¿qué significa prevención general? implica que los sujetos deben adoptar medidas para no ocasionar daños o sea internalizar los efectos dañosos y tratar de no cometerlos ¿no? entonces la culpa para nosotros va a ser definición ¿no? de aquel comportamiento que puede prevenir los daños o sea si el sujeto actúa de manera preventiva con prevención entonces eso va a depender de hacer el tránsito ¿cómo son las capacidades de prevención? ¿quién puede adoptar medidas de prevención para evitar el daño? ¿solamente el conductor? ¿el conductor es el único que puede evitar que se produzca el daño? no también la víctima también la víctima entonces estamos frente a una capacidad de prevención bilateral y si estamos frente a una capacidad de prevención bilateral la pregunta es ¿cuál es el sistema óptimo de responsabilidad civil que debo aplicarle? porque si yo le aplico el objetivo yo le aplico el objetivo ¿qué va a pasar? ah el conductor siempre va a responder si el conductor responde ¿qué pasa con la capacidad de prevención del ¿cómo se llama? de las personas ¿qué pasa con la capacidad de prevención de los peatones? ¿aumenta o disminuye? va a disminuir va a disminuir su capacidad de prevención y si disminuye la capacidad de prevención va a decir oye si tú me chocas tú me matas tú respondes ¿ah? artículo 1970 eso es lo que le estás diciendo al ciudadano le estás bajando su capacidad de prevención entonces ¿qué te dice Monaterio? Monaterio dice que cuando estamos frente a una un típico un típico de capacidad bilateral la responsabilidad que se debe aplicar es la responsabilidad subjetiva la culpa la culpa ¿sí? entonces la culpa es si el conductor sabiendo que tenía la capacidad de prevención para evitar el daño y aún así lo ha cometido responde en el caso de peatón si el peatón podía haber prevenido el daño y no lo hace responde típica capacidad de prevención bilateral ¿por qué? porque no estamos en un estado de bienestar un estado de bienestar norteamericano en la cual la capacidad bilateral se puede erigir por el criterio objetivo no estamos frente estamos frente a una actividad desarrollada no estamos frente a una actividad de tecnología desarrollada ¿qué ha hecho la ley general de transporte? la ley general de transporte ha pensado como un sistema norteamericano como si tuviéramos un estado de bienestar y ha dicho que no que frente a capacidad bilateral se responde objetivamente pero eso funciona en Estados Unidos funciona en otro sistema no funciona aquí pero ha generado ha generado el sistema entonces en realidad todos los temas de sistema de tránsito lo llevan al lado subjetivo ya hemos visto el caso Brunito hemos visto el caso Brunito hemos visto el caso Buduta ¿en cuál? en que el tema de los típicos accidentes de tránsito lo han jalado el derecho penal lo jala empieza a analizar desde el punto de vista de la culpa los mayores resarcimientos se están dando desde el punto de vista subjetivo y en el derecho penal vamos a ver si los jueces civiles están de aplicar lo mismo bien gracias Luis Felipe tenemos ahí una pregunta de Renzo Lagura a ver Renzo muy buenas noches profesor y bueno quisiera preguntar sobre el tema que genera bueno dudas en la cualidad no hay tanta no hay tanta información para los estudiantes de derecho es el tema de los daños cognitivos acerca de ese anatopismo que recibimos tantas teorías del exterior que puede confundir en nuestro bagaje cultural y jurídico quisiera saber cómo usted ve en la actualidad y cómo se debería manejar en esos casos bueno he escuchado un poco lejos pero he escuchado el tema de los daños punitivos sí daños punitivos creo que era el tema ¿no? bien correcto correcto sí bien este existe un libro muy interesante interesante que son las llamadas tutelas sí tutelas tutelas del derecho las tutelas del derecho es un tema muy interesante remedios y tutelas del derecho en el Perú no hay un libro en específico que nos hable de las tutelas y remedios del derecho normalmente se estudia pues no se estudia en ¿cómo se llama? en los cursos iniciales introductorio del derecho civil así es Adolfo Di Maio muy bien gracias Paolo Adolfo Di Maio tiene un libro muy interesante de sistematización de las tutelas y remedios existen múltiples tutelas así como hay intereses merecedoras de protección por el ordenamiento jurídico precisamente cada interés merecedora pues de protección del ordenamiento jurídico el ordenamiento lo que hace es otorgarle tutela tutela jurídica se llama tutela y lo que hace la tutela es que tiene un medio concreto para poder activar la tutela y ese medio concreto para activar la tutela se llama remedio entonces ustedes han visto un montón de tutela jurídica por ejemplo la tutela en los contratos la tutela en los contratos tenemos la tutela resolutoria la tutela resolutoria en la cual hay varios remedios el remedio de la resolución por falta de pago resolución por incumplimiento de un contrato este tipo de remedios que se presentan luego imaginemos en los derechos reales tenemos la tutela posesoria tenemos la tutela de la propiedad el remedio de la acción reivindicatoria luego tenemos el derecho de personas tenemos la tutela inhibitoria y asimismo dentro de la responsabilidad civil tenemos la llamada tutela resarcitoria como dije está enfocada en el tema de la víctima lo que busca la responsabilidad civil es justamente otorgarle a la víctima el resarcimiento y así satisfacer su interés producida por el año la tutela resarcitoria y asimismo también existe la otra tutela la tutela restitutoria y la tutela de pena privada en la tutela de pena privada es ahí donde nosotros enfocamos el dolo el dolo el dolo no es un supuesto criterio subjetivo lo sacamos y lo ingresamos dentro de la llamada tutela de pena privada como un supuesto pero bueno el tema es que los daños punitivos el daño punitivo su función cuál es su función es sancionar a la gente claro sancionar a la gente y otros como he dicho cuál es la función esencial de la responsabilidad civil una función resarcitoria no sancionatoria sancionatoria ese es otro tipo de tutela otro tipo de tutela que podríamos decirle por una tutela en la privada en la tutela en la privada ahí sí puedes establecer pues no el tema de los daños punitivos daños pero en el tema de la responsabilidad civil nosotros sí negamos que no exista pues un tema de como se llama daños punitivos dentro de la responsabilidad civil porque nosotros nos enfocamos en la función resarcitoria en cambio en cambio el sistema norteamericano el común law y el común law sí pues ¿no? a la luz de la de las lecturas que hemos estudiado en el tema del análisis económico del derecho de Giulio Ponzanelli sí Giulio Ponzanelli tenemos que la responsabilidad civil de análisis económico del derecho hay tres funciones pues ¿no? tres funciones la compensation el deterrence y el punish o el punishment la compensation una función una función de compensación de tutelar a la víctima y colocarlo en el mismo estado anterior el deterrence es la típica capacidad de prevención de los daños si el sujeto puede prevenir los daños entonces no rezarse ¿sí? si que no previene los daños debe rezar y luego el punishment ¿no? que es accesorio y que puede y es su función es sancionatoria el punishment es daño punitivo ¿no? y cumple la función de acompañar tanto al deterrence como acompañar ¿cómo se llama? a la compensation a la compensación o sea la acompaña para sancionar a la víctima en el Perú se ha dado tres, cuatro, cinco sentencias aplicando daños punitivos pero lo han aplicado mal lo han aplicado y en materia laboral han estado analizando seguramente los daños punitivos pero no es el enfoque pues que se le ha dado ¿no? dentro de lo que es el el sistema de común bien, gracias hay una última pregunta la señorita Miriam Medina señorita tiene el uso de las palabras ¿lo desea? doctor Liz a ver sí, perfecto sí, doctor precisamente ahí en este tema que estaba explicando sobre el daño punitivo quería hacerle una consulta doctor en lo referente a algunos legislaciones internacionales he podido ver que contemplan también el daño punitivo como daños ejemplares y que tienen una finalidad preventiva para evitar los daños que se puedan originar y que puedan perjudicar a una persona ¿no? que vulneren sus derechos entonces estos daños van a ser de esta forma castigados y también se implica cuando la la persona o el sujeto que comete el hecho o el daño se le puede imputar negligencia o grave o mala conducta severa en este caso quisiera consultarle si podríamos compararlo ¿no? con el artículo 1332 de nuestro código civil donde establece que el resarcimiento del daño tiene que ser probado en un monto preciso ¿no? entonces creo que ahí en este artículo vemos lo que es el tema del quantum para poder determinar cuál es la magnitud o cuál o que de forma equitativa o por una valoración equitativa podemos resarcir en este caso la persona que ha cometido este hecho el daño hacia la víctima ¿no? Ah ya no sí pero el 1332 tiene otra otra naturaleza ¿no? lo que pasa es que nuestro sistema romano-germánico estaba pues este fijado ¿no? en el sistema de de la solidaridad ¿no? principio solidarístico entonces el tema del 1332 es porque justamente está aceptando y acepta de que ya no estamos frente a daños estrictamente patrimoniales porque los daños estrictamente patrimoniales son típicos daños valuables sí valuables o sea puedes establecer ¿no? puedes cuantificar el monto del año en cambio los daños no patrimoniales daño moral daño a la persona ¿no? ahí lo que hace el juez es estimar el daño porque no se puede cuantificar ¿no? por eso que el problema es como en Italia ¿no? ¿cómo puede cuantificar el dolor? decían porque sabían que el único daño que merece ser resarcido son los daños patrimoniales ¿sí? porque se pueden cuantificar y el dolor que sufre una persona eso no se puede cuantificar y por eso como no se puede cuantificar no se puede resarcir ¿sí? pues decían no el daño moral no es resarcible pero es que en realidad es cierto o sea el daño moral no tiene una causalidad económica no tiene una causa económica o sea no se puede cuantificar entonces lo único que esperamos es que la ley lo diga la ley tiene que decir que el daño moral es resarcible y menos mal tenemos el artículo en la responsabilidad civil por la ejecución de obligaciones que el daño moral sí se puede resarcir y tenemos el artículo 1984 que el daño moral sí se puede resarcir o sea hay una ley que lo dice entonces la causa es la ley ya no la causa es una causalidad jurídica sino que la causa aquí determina el resarciamiento de daño moral es porque la ley así lo establece pero bueno el tema del daño punitivo como dije no está regulado en el código civil no está sí es una creación jurisprudencial o sea la jurisprudencia ha estado creando pero como dije no lo está creando de manera adecuada de acuerdo al concepto en Estados Unidos sí funciona como dije en Estados Unidos funciona entonces que le impongas a una empresa 500 millones como en un momento se le puso a la Microsoft 500 millones de dólares obviamente y decimos que cumple una función de prevención apoya al deterrence al deterrence una función de prevención ¿no? pero aquí en el Perú en el Perú este se la ha estado aplicando en el tema del daño del proyecto de vida hay que otorgarle mayor sanción a la gente pero estás pensando en el agente no en la víctima y si por último aceptamos los daños punitivos no tiene que ser a la víctima ¿sí? porque la víctima entonces estaría enriqueciendo se estaría enriqueciendo por un año y nosotros sabemos de que no se puede enriquecer pues por daño ¿no? hay que tratar bastante con pinza este tema de la aplicación de los daños punitivos ¿sí? los daños punitivos a más como se le conoce bien otra pregunta de Flor María Mautino Sí, profesora buenas noches ahora la alumna Mautino Calderón y mi pregunta va más a eso ¿no? usted hace un rato mencionó de que el código la norma el código civil no diferenciaba la indemnización ni el resarcimiento y usted dijo es lo mismo y justamente hace un momento acaba de explicar de que el daño moral no es cuantificable ¿no? el daño extrapatrimonial aquello que nos duele quizás nuestros sentimientos no le podemos poner un valor pero ¿usted considera que el código civil debe separar el concepto de indemnización y resarcimiento o para usted debe seguir igual? ¿se le debe dar un trato exclusivo al resarcimiento y otro distinto a la indemnización? lo que pasa es que si vas a hacer eso vas a tener que modificar todo el código civil ahora ¿qué dice el código civil? el código civil nos habla de indemnización de daños y perjuicios ¿cierto? bueno ese viene como en ese momento viene justamente de la lectura de los libros de Potier de Potier justamente viene el tema de la indemnización de daños y perjuicios de un concepto histórico ¿qué cosa es indemnización de daños y perjuicios para Potier? bueno Potier decía que los únicos daños resarcibles son los daños patrimoniales ¿sí? daños patrimoniales entonces ¿cómo llegó a resarcir daños patrimoniales? a través de la indemnización de daños y perjuicios ¿cómo? la indemnización de daños son típicos daños emergentes y los perjuicios es el lucro cesante y así lo estableció pues indemnización y perjuicios es a través del daño emergente y lucro cesante es cuantificable ¿por qué? porque estamos hablando del siglo XIX de Potier en la cual como dije el único eje central era la propiedad la propiedad cuantificable el daño patrimonial viene del patrimonio patrimonio ¿eh? entonces si solamente valoramos el patrimonio entonces tiene que ser patrimonializable cuantificable el problema el problema es cuando justamente se establece y cambia de función la propiedad civil y es la persona ya no es su patrimonio ahora es la persona entonces no solamente se puede afectar el patrimonio sino también se le afecta la persona a su persona en su integridad psicosomática como señalaba Fernando Cesareno entonces su integridad psicosomática mente y cuerpo los daño a la persona y daño moral entonces la pregunta y ahí ahí lo saltaban pues los italianos ¿no? ¿cómo se puede ¿no? ¿cómo se puede dar precio al dolor? un doloris ¿cómo se puede dar ese precio al dolor? inconcebible no el daño moral no es resarcible afuera de la responsabilidad civil pero si estamos tutelando al ser humano entonces ahí vamos a dar nacimiento a una función de la responsabilidad civil que ya no es una función resarcitoria o una función reparadora que la responsabilidad reparadora funciona en los daños patrimoniales sino que los daños extrapatrimoniales la función que habla de la responsabilidad es una responsabilidad aflictivo controlatoria es decir solo de mitigación del daño entonces igualito ¿no? en el siglo XIX solamente la responsabilidad civil cumplió una función una función sancionatoria nada más pero con el cambio de paradigma van naciendo múltiples funciones de la responsabilidad civil múltiples funciones ¿eh? que Gastón Fernández Cruz lo ha llamado pues los grandes cuatro hijos de la responsabilidad civil y una de ellas es que van naciendo nuevas funciones de la responsabilidad civil la función resarcitoria en la estapa patológica y la función aflictivo consolatoria cuando estamos frente a daños extrapatrimoniales entonces nacimiento de múltiples funciones también es un cambio de paradigma de la responsabilidad civil ¿eh? entonces este el tema del daño moral sí pues es resarcido solo si la norma sí lo establece o sea la causa es jurídica es un tema interesante para poder conversar porque hemos hablado de hecho generador hemos hablado todavía respecto del año que también es otro mundo ¿no? requisitos del año la reclasificación del año ¿no? es el daño a la persona el daño moral ¿qué cosa es daño a la persona? y otro tema también la relación de causalidad ¿no? cuáles son las teorías causales ¿no? para establecer cuando una condición es elevada a la categoría de causa entonces hay que diferenciar causa de condición entonces ahora también otro problema que se genera si efectivamente en ejecución de obligaciones se habla de una causalidad próxima lo que nosotros sostenemos es que tanto en ejecución de obligaciones como el tema de la extracontractual los dos utilizan la causa adecuada los dos se aplican la causalidad adecuada hay que sustentarlo bien sí hay otra pregunta doctor disculpe sí y referente a eso el derecho es cierto pues no va evolucionando y como usted dice van surgiendo nuevas funciones de esta reparación civil pero a criterio personal ¿usted cree que se debe diferenciar disculpe o no? ah me preguntaba que se debe diferenciar este creo que no 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 hay que modificar el código entonces lo único que debemos hacer bueno si hablamos de una modificación del código sí hay que poner a todo resarcimiento claro para ese criterio personal de usted como dije sí si hay que modificarlo una nueva nación del código sí pues hay que colocar resarcimiento como es y ya dejar y abandonar el término de indemnización del siglo XIX porque ahora estamos hablando de una indemnización contemporánea ¿no? en la cual en la indemnización en el siglo XIX era una indemnización de deuda de dinero mientras que la indemnización contemporánea es una de deuda de valor son cambios de paradigma el nombre de paradigma bien muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes y en especial a nuestro principal expositor de esta noche a ver tenemos ya el tiempo limitado ¿no? yo doc para terminar ya bueno hay un solo un solo participante más ya luisa la última pregunta por favor ¿sí? sí yo tenía una ahí tenía algo que algo vago en el daño moral en el caso de que digamos yo estoy casado ya pero yo bueno no convivo con solo estamos casados bajo una fachada digamos pero yo tengo y amo o quiero otra persona otra mujer digamos que yo muero en un accidente de tránsito yo con quien convivía de facto pero no estoy casado mi conviviente podría reclamar un recercimiento del daño por mi muerte o tenía que ser la mujer que figura casada a ver respecto del daño moral en primer lugar ¿sí? el daño moral por la muerte de una persona los primeros indirectos en llamado a tener legitimidad son tus padres ¿no? son los familiares directos los primeros que van a tener legitimidad en el caso de los externos que son los en lo que me estás hablando son típicos daños indirectos o sea los daños reflejos ¿sí? van a tener que probarlo porque el daño moral por la muerte de un familiar no requiere prueba ¿sí? son típicos medios probatorios inreipsa ¿qué es inreipsa? quiere decir que se presume que por la muerte de un familiar automáticamente genera daño moral automáticamente entonces si muere mi padre mi madre o mi hijo obviamente eso genera daño moral inreipsa pero en cambio si es que tú pretendes que terceros distinto al familiar ¿sí? tercero distinto al familiar diga no que por reflejo me ha ocasionado también daño moral la muerte de mi novio la muerte de mi enamorado vas a tener que probarlo vas a tener que probarlo y ahí no pues la prueba no creo que sea un mínimo documento o sea ahí no tiene que ver el tema del documento del matrimonio ahí vas a tener que probar que efectivamente que se ha ocasionado el daño moral o sea ahí vas a tener que contar pruebas pruebas de daño moral daño moral bien bien muchas gracias doctor Luis Felipe Loaiza estamos muy contentos de haber presenciado hasta acá y todos los presentes y del cual pues nos apreciamos de tener ese agrado de tenerlo hoy en esta reunión y tenerlo también igualmente en otra oportunidad pronto acá en la Universidad César Vallejo un saludo cordial y un gran voto de aplauso para usted muchas gracias y muy buena noche doctor Luis Felipe Loaiza muchas gracias doctor por su invitación y gracias a todos por habernos acompañado sí buena noche muy amable buena noche gracias gracias doctor gracias